¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espero año y felicidad! ¡Let's go! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas I wanna wish you Merry Christmas